En este video explicaremos todo lo acontecido en Avengers Endgame, lo primero que hay que saber es que los cambios son y serán definitivos, como es el caso de Iron Man y Natasha que se sacrificaron por un bien mayor y el Cap que envejeció y tuvo la vida que siempre se había merecido. El hecho de poner a Iron Man como el personaje que derrota a Thanos resulta más que adecuado, porque él comenzó este universo cinematográfico y quién mejor que él para terminarlo y más aún con su frase épica de yo soy Iron Man para posteriormente chasquear los dedos y convertir a Thanos y a todo su ejército en polvo. Pero esto tiene sus consecuencias, ya que se nos dijo que no cualquiera puede tomar una gema del infinito. Recapitulando, en los Guardianes de la Galaxia la esclava del coleccionista solo con tocar el orbe se convirtió en polvo, pero por supuesto algunos de los miembros de los Vengadores no son seres ordinarios, como Hulk. Quien pudo tomar el guantelete y quien pudo utilizarlo, pero como resultado terminó con el brazo herido, pero sin que esto le costara la vida. Sin embargo, Tony al ser un simple humano no pudo con todo el poder de las gemas, es por eso que vemos en él un último suspiro y un último rayo de luz en el reactor de su pecho. Ahora las posibilidades para reemplazar a Iron Man pasan desde su amigo hasta el niño de Iron Man 3, quien por cierto aparece en el funeral de Tony. Por otro lado, cuando el Cap viaja en el tiempo para devolver las gemas, él decide quedarse en la década de los 70 junto a Peggy Carter. Luego al volver al presente vemos a un viejo Cap quien le otorga su escudo a Falcon, quien está junto a Bucky dispuestos a continuar con su legado. Y esto resulta bien, porque es distinto al caso de Iron Man, dado que aquí sí se establece quién ocupará el manto de Capitán América. Pasando con Natasha, ella no tiene más que perder, no tiene familia de sangre ni nada por el estilo, lo único que tenía eran los Vengadores. Es por eso que ella se sacrifica para obtener la gema del alma en Vormir, y como nos explica el mismo Bruce Banner, el guantelete puede devolver a todos los que fueron destruidos, pero sin embargo no puede devolver a Natasha la vida. Sin embargo, en la contraparte de los cómics, la gema del alma posee un universo de bolsillo, en donde habitan todas las almas, y puede que Gamora y Nat estén ahí, pero esto es más que especulación mía. Esto puede ser un indicio de algo si recordamos que en Infinity War Thanos vio a una pequeña Gamora. Hablemos de Thor, un personaje que a lo largo de las películas perdió todo, a su madre, a su padre, a su hermano y a gran parte del pueblo de Asgard. Sin embargo, siempre mostró de que podría salir adelante, al menos eso nos mostró hasta Infinity War, pero en Endgame vemos a un tipo destruido que ya lo había intentado todo, así que se entiende por qué el personaje es como es. No obstante, las palabras de su madre parecen haber surgido a efecto cuando este viajó en el tiempo, y le hicieron ver de que él podía buscar quién era en realidad. Es por eso que deja a Valkyria para que sea la reina de Asgard, para irse con los guardianes a buscar su propósito. Finalmente, después de los créditos, podemos escuchar un sonido como este. Este sonido, la mayoría no lo escuchó, y resulta interesante porque es exactamente el mismo sonido de Iron Man 1, cuando Tony estaba construyendo su primera armadura en aquella cueva. Y esto más que nada, me gusta verlo como un homenaje hacia el personaje que había comenzado esta franquicia. Por mi parte, esto es todo. Si quieres darte un repaso con todas las películas de Marvel en menos de 5 minutos, tengo un video al respecto. Puedes ir a verlo haciendo clic en la pantalla o en las tarjetitas, así como también otros resúmenes. No olvides de suscribirte, darle like y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.